Humberto Salazar, presidente del Ente de Cultura de Tucumán, habló sobre el presente de las industrias culturales, tanto en Tucumán como a nivel nacional. Y estamos resistiendo, estamos resistiendo al contexto nacional, provincial, municipal, en todos los órdenes. Es difícil, es de ajuste, de eficiencia, de reorganización, de reinvención. En la provincia no, nosotros por ahora no tenemos ningún tipo de ajuste presupuestario. Obviamente todo lo que desfinancie Nación o los distintos organismos nacionales va a repercutir de alguna manera en las distintas provincias y se evaluará en cada caso, en cada provincia, cómo se afronta esa situación. Las salas Inca por ahora están funcionando. Hay un tiempo de plazo, digamos, un tiempo de espera para tratar de ver cómo sigue. Por ahora nosotros estamos con programación en nuestras dos salas, en nuestros despachos Inca. Así que estamos con programación normal. Sabemos de la situación que no es normal para nada, que está desfinanciándose. Pero la situación por ahora nosotros tenemos en la programación habitual. Estamos con nuestros cuerpos estables funcionando y con todas nuestras áreas del ente cultural funcionando, trabajando, articulando con el Consejo Provincial de Cultura, con municipios, con comunas, incluso con otras provincias. Estamos enviando nuestro ballet a Rosario de la Frontera. Estamos trabajando para que vaya a trancas, articulando con la zona 5, con Juan Bautista Alberdi, para eventualmente hacer alguna actividad de un cuerpo estable nuestro en el Centro Cultural de Juan Bautista Alberdi. Así que estamos trabajando.